Clásicos en la Historia Septiembre 13, en 1944 nace Peter Cetera, quien formaría parte de la banda Chicago y después también tendría éxito como solista. Ocho años más adelante, en 1952, nace también Randy Jones de Village People. Cinco años después, en 1957, llega al mundo Vinnie Apis, baterista de Dio y Black Sabbath. Cuatro años adelante, en 1961, nace Dave Mustaine, quien fuera expulsado de Metallica para formar Megadeth. Décadas más tarde, en 1980, David Knopfler, hermano de Mark, se retira por propia voluntad del grupo Dire Straits. Nueve años más tarde, en 1989, Bruce Springsteen graba Viva Las Vegas para The Last Temptation of Elvis. Dos años después, en 1991, Alice Cooper vende su nuevo álbum, Hail Stupid, en el Times Square de Nueva York, por 99 centavos. Conectando cada época con tu época. Classic 106.9